Los candidatos a diputados por San Salvador, La Libertad, Chalatenango y La Unión abordaron varios temas, entre ellos el impacto de la pandemia en el país y la rendición de cuentas. El salvadoreño está necesitando más información de cómo el gobierno está trabajando dentro de la pandemia. Yo creo que el gobierno se adelantó a los acontecimientos y eso es sumamente importante. El país afinó los protocolos sanitarios. Realmente tenemos que mirar la rapidez con la que el gobierno ha actuado. El impago del FODES a las municipalidades también fue tema de discusión entre los aspirantes. El gobierno está incumpliendo esta ley, está obligado a dar el FODES a las alcaldías. Es un alivio y allí por lo tanto las alcaldías tienen que también adecuarse. El pleito es porque se quería el FODES para financiarse las campañas políticas. Otro de los temas analizados fue la falta de aprobación del presupuesto general de la nación para el próximo año. Que ya dejen esas discusiones estériles y que pongan al centro al ser humano. Quisiéramos iniciar un nuevo gobierno y quisiéramos iniciar una nueva asamblea legislativa con fondos para poder llevar más obras al pueblo. De ganar un curul en la asamblea legislativa, los candidatos se comprometieron a aprobar normativas a favor de los salvadoreños, a rendir cuentas y luchar contra la corrupción. Para Carasus y Noticias, Miguel Castro.